Bueno, yo ya venía trabajando con esto, que eran con personas con discapacidad, venía estudiando lo que es lengua de señas, me había comunicado con personas hipoacúsicas y yo veía la dificultad que pasaba cuando no sabías las señas y era difícil comunicarse. Entonces cuando me encontré con Leandro, el profesor, lo primero que dije al ver todo lo que estaban haciendo fue si se podía hacer algo para poder ayudarlos a esas personas que no se pueden comunicar con algo que es esto tecnológico. Bueno, ahí está Silvia, entonces, en el comienzo del amor al prójimo, la alumna que se conmueve y habla con el profesor Leandro, un profesor receptivo. Entonces, Tamar te pregunta, Leandro, ¿se puede? ¿Y vos qué le decís? Bueno, en ese momento obviamente que a un alumno nunca le vas a decir que no, le dije sí, podés venir, acercarte, nosotros tenemos los sábados el CAJ, que es un centro de actividades juveniles donde vienen diferentes chicos, adolescentes y trabajamos sobre talleres de robótica. Bueno, Tamar vino, me dijo si se podía vincular con ese tema y le digo, sí, dale, vení, y a partir de ahí dejamos todos los proyectos que veníamos haciendo de robótica y nos abordamos a este que nos llevó bastante tiempo. Silvia, generalmente cuando las cosas se hacen en equipo, cuando hay muchas mentes que piensan, muchas voluntades, las cosas salen mejor. O sea que, Tamar en el comienzo, Leandro, pero empiezan a pensar todos. Sí, en ese momento obviamente que nosotros no teníamos mucho conocimiento de este tema, hablamos más con Tamar, los teníamos que poner en el lugar de un hipoacúsico, y bueno, nos hemos dado cuenta de que en Internet había unas pantallitas, estas chiquititas que habrán visto, son chiquitas y se pueden colocar en cualquier lado. La cosa es, para no hacerlo tan aburrido, hemos logrado hacer funcionar las pantallitas, estas, vincularlas con cualquier celular. Bien, bueno, Erika, Erika, bueno, ya estaba la iniciativa en marcha, empiezan a pensar. ¿Cuál fue tu rol? Mi rol fue, bueno, programar para que se vincule el módulo Bluetooth con el celular, para que se pueda vincular con la aplicación, y también hacer todas las conexiones. Nosotros trabajamos con placas Arduino, y tuvimos que hacer todas las conexiones con las pantallas para que funcione, y a su vez, vincularlo con el celular. Nosotros usamos esta aplicación, y bueno, ese fue mi rol. Entonces, vos querés comunicarse con un hipoacúsico. Entonces, escribís ahí, y aparece en la pantalla. A ver, escribí algo ahí, a ver, y que aparezca en la pantalla. O sea, ¿por qué está en una gorra esta primera mientras trabaja Erika? Bueno, en ese momento que nosotros hemos logrado vincular el celular con la pantallita, nos habían invitado en feria de ciencia a nivel regional, y dijimos, bueno, teníamos que llevarlo. Era algo que nos había costado tanto, que dijimos, tenemos que llevarlo sí o sí. Sí. En ese momento era en invierno, no habíamos pensado ponerlo en una remera, pero dijimos no, íbamos a terminar todos resfriados. ¿En una campera? En una campera era bastante costoso para romperla, porque lo que tenés que hacer es, de alguna manera, coser las pantallitas en la tela. Claro. En un momento también dijimos, en una cartera o en una billetera, bueno, al final se nos ocurre en una gorrita, porque dijimos, bueno, sería buenísimo que los alumnos se pongan la gorrita y empiecen a pasear por el salón de feria de ciencia y empezar a mostrarlo. Para...